Buenos días, buenos días, qué pasa señoras, qué pasa, ay, qué solecito, pues nada, hola, buenos días, hoy es miércoles día 7, son las 10 de la mañana, hoy hemos estado un buen, buen, buen rato en el parque, rollo casi una hora o algo así, porque no había perros y me he quedado un rato con ellas y les he estado tirando palos para que se cansaran y como podéis ver, alguien se ha traído un souvenir, ¿qué haces? ¿qué haces? Ay, yo también quiero salir a la cámara, mami, no me estupes, no, no, sigo fatal con el colon, de ahí mi estado de ánimo chofe, pero bueno, Baggy, no, el palo es fuera, Maggy, pórtala aquí, pórtala, trae el palo, Maggy, mírala, si no puedes, soy más grande que tú, es que es más grande que tú el palo, se lo roba a Bella, Bella, vale, Maggy, 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 de verdad que sois, pues nada, mami debería volver a trabajar, que está editando, ay, pero es que estoy rara hoy, vamos a hacer este solecito y se está calentito aquí fuera, ay, me apetecía sentarme un rato aquí, mami, yo también quiero palo, pero cómete la puntilla esa, Maggy, mira, ¿qué pasa? Así no puedo trabajar, Maggy, así no puedo trabajar, marrana, ahora otra vez, son ahora las 12, y está pesada, no sé qué quiere, que no hace más que mirarme y venir así a pedir mimis, qué, qué quieres, no tengo comida encima de la mesa, guarda, si es lo que buscas, por cierto, hay mucha gente que me pregunta que cómo se llama Maggy, porque como claro, la llamamos Maggy, Topín, Topo, Guarra, pues todo vale, el nombre original, su nombre es Maggy, pero Topín también es como, es como su apodo, Topín es, ¿eh? ¿por qué? porque es como un topito, porque tiene cara de topito y siempre mete la cabeza ahí en plan, siempre se tapa y se esconde como un topito, ahora estoy haciendo tiempo porque tengo un vídeo subiéndose para el trabajo, tengo el Final Cut está ahora renderizando y exportando otro, y si sigo editando, el pobre, pues le cuesta, y entonces pues prefiero que termine de exportar este para poner otro a exportar y entonces seguir editando el vídeo en el que estoy trabajando ahora, que hoy tengo que entregar seis vídeos de los siete, son siete clips de cinco actuaciones y uno que es un poco resumen de todo el día, y luego para la semana que viene tengo que entregar otro que sería un resumen más largo de todo. ¡Uy, Topito, qué pasa, mi amor! Y luego ya, más rollo, a última hora, trabajar un rato en la uni, aunque hoy ha sido un poco de desconexión, porque estos últimos días han sido en plan entregas, 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 Topito. Llevo por lo menos como una semana sin tomar café, porque cuando tengo el color mal, pues no tomo café, porque el café es muy irritante, aunque de normal, para todos los que me decidís en plan, si tienes el color mal, deberías tomar café de normal, no tengo problemas con el café, pero así que cuando tengo la tripa mal, pues obviamente no tomo cosas más fuertes, pues para no estar peor. Mira cómo está puesta. Está toda digna ella, mira, mira qué músculos que tienes. A ver, me quiero levantarme aquí, venga, vas. ¿Vas? Bueno, mientras tengo el Final Cut exportando, voy a enseñaros lo que me compré en el salón del manga, que bueno, me compré siete cómics o una cosa así, y luego una postal, no me compré ni figuritas ni nada, porque fui en plan, muy poco rato estuvimos dentro, creo que una hora y media, una cosa así, porque llegamos muy tarde a Barcelona, y bueno, ya el año que viene ya será otra experiencia, porque el año pasado fui con Noe y dijimos, no, no, este año, este año vamos y nos disfrazamos, no sé qué, se nos olvidó por completo, o sea, por completo. Cuando me di cuenta de que estaban haciendo el salón del manga, fue como, Noe, que este fin es el salón del manga. Y el viernes teníamos la fiesta de Halloween, entonces dijimos, bueno, pues vamos el sábado por la tarde. ¿Qué pasa? Que Noe estaba allá en Barcelona, esto no sé si os lo he contado, creo que no. Este año íbamos a ir, pues Noe, yo y otro amigo, y ¿qué pasa? Que Noe me manda un WhatsApp y me dice, no sé qué me echó en el tobillo, ¿qué es que no puedo caminar? Y yo, ¿qué? Total, que acabamos yendo muy tarde y fuimos al salón, Noe no vino al final, me fui con Albert, que es el otro amigo, y nada, y por eso, estuvimos muy poco rato, entre el rato que estuvimos haciendo cola y ya dentro, que íbamos en plan corriendo, mirándolo todo, me supo mal porque fue como, jo, todo el año esperando esto, sin acordarme de ello, ja, pero bueno, estuvo guay igualmente, entonces mira. Me compré esta super postalita de Baymax, que es muy, muy cookie, la tengo puesta aquí en el corcho, y bueno, ese es mi querido Thor, que me regaló Noe, y eso es una tarjetita que me regaló Bert. Que por cierto, no sé si os había enseñado esto, que ya lo he colgado, y bueno, he puesto lo que os dije, que estoy usando los pins de Disney como en plan chinchetas molonas, y tengo algunos puestos por aquí, y luego tengo otros puestos aquí en el corcho de la entrada. Mira cómo se estira el noni, ¿qué pasa? Ay, qué moni. Bueno, como podéis ver, el comedor ha vuelto a la normalidad, tengo un montón de ropa tendida, y tengo las sillas así porque el otro día puse el robotillo aspirador y me he olvidado de bajarlas. Pero bueno, por cierto, estas siguen aquí, me hacen mucha gracia, los he dejado aquí, digo, bueno, mira, ya se explotarán solos o se deshincharán. Cositas que me compré en el Salón del Manga. El primer cómic de Croqueta y Empanadilla de Ana Oncina, que es una ilustrata que me encanta, y sigo en Instagram desde hace un montón de tiempo, pero no tenía nada suyo, y bueno, encontré los cómics y me compré el primero a ver si me gustaba y tal, y ya os digo que me voy a acabar comprando todos los que tiene, y ahora he sacado un libretito de viaje de Corea y Japón, creo, que también me lo quiero comprar. Creo que esto fue lo primero que me compré. Ignoremos al perro que se oye de fondo. Siguiente compra. El segundo tomo de la nueva colección que ha sacado Planeta de lo que sería la edición así más grande de Hanna Yoridango, No me lo digas con flores, una de mis series favoritas, que de hecho, como podéis ver, esta sección es la de los cómics así más grandotes, que son algunas de las series más clásicas, los de Fushigi Yugi, los de Marmanet Boy, son los que me dio Raquel, luego tengo dos de Clam, de Clover, y estoy haciendo ahora la colección de No me lo digas con flores. Estas dos están terminadas, que son dos de mis obras favoritas de Ayazawa, que son No soy un ángel y Historia de un vecindario. Luego tengo los cómics de Sherlock, que ya los visteis. Y luego esta de aquí, que es otra de mis compras de este salón del manga, que es el primero de Fritz Basket, porque Fritz Basket es otra serie que me encantó, me la he releído este año en Manga Rock, pero es una serie de estas que dices me gustaría tener porque es de las clásicas, entonces pues también me la he cogido en la edición así más grande. Luego también me compré otra de las obras de Ayazawa, que es una de mis mangakas favoritas. Bueno, básicamente esta ya me la había leído, pero no tenía los mangas. Me he comprado el 1 y el 2 de Marine Blue, que no sé cuántos hay en total. Y luego me compré el tercero de la nueva historia que han sacado de Cardcaptor Sakura, la que os comenté del Clear Card Arc, que tengo los dos primeros que me compré porque los encontré en Abacus, y entonces pues en el salón del manga encontré el tercero y obviamente me lo compré. Y el último me lo leí anoche. A ver, el último lo tengo aquí en la mesita de anoche, que por cierto tengo un montón de libros nuevos que enseñaros, pero no os los voy a enseñar ahora porque quiero hacer un haul de libros. ¿Dónde estás? El otro que me compré fue este de aquí, que es un tomo de historias extra de Fairy Tail, aunque no son del autor original. El dibujo es de Kiyota Shibano. Es como si fuera un fanfic, básicamente. Pero en plan aprobado por el autor original. Es súper chulo. Me ha gustado un montón este primero. Fairy Tail es otra serie que me encantó. Hay más de estos, pero solo me compré el primero para ver qué tal, a ver si me gustaba o no. Y la primera historia es de Sting y Rogue, que son los dragones gemelos. Y la verdad es que ha estado muy guay. Fairy Tail es otra de estas series que os digo que me gustó mucho. Y no la tengo completa, creo que tengo como 12 cómics o algo así, pero me la terminé de leer en manga rock. Pero es una serie de estas que a la larga voy a ir haciendo seguro. Y la otra serie que sí que sí me quiero comprar, que de hecho estuve tenta de comprarme el primero en el salón del manga, fue el primer tomo de la edición así más rollo coleccionista de Slam Dunk. Porque Slam Dunk también es una de mis favoritas. Y de hecho la edición es súper chula. Tienen un montón de páginas en color y yo me la quiero comprar. Pero ya me había dejado como que mucho dinero. Así que dije, para el año que viene. Bueno, y hasta aquí mi update de compras del salón del manga, porque como podéis ver tampoco me volví loca. Tampoco tuvimos mucho rato. Entonces, nada. Este año he comprado más cómics que no, figuritas y chorradas que el año pasado. Con Noe compramos más cositas. Seguramente el año que viene también compraré más cositas, pero bueno, tengo que deciros que estaba todo lleno de cosas de BTS. O sea, en todos los stands de merchandising e historias había un montón de sudaderas, camisetas, todos los dibujitos, ¿cómo se llama eso que hicieron? Los BT21 que diseñaron unos personajes. Que me encanta el de Jin, que es una alpaca súper bono. Y Punk también me gusta mucho, que es el de hobby. Bueno, ya está. Dejo de friquear. Voy a... Ah, aún está exportando dos. Bueno, voy a ir mandándolos al jefe. Voy a terminar de editar el último vídeo que me falta y a mandarlo. Hola, otra vez. Son ahora las 8 y media. Se me ha pasado la tarde volando. Estoy un poco espesa ahora mismo. Creo que me estoy constipando. Ojalá no. Toco madera. Porque, bueno, tengo como un poco de dolor de cabeza aquí. No me gusta esto. Después de haber terminado los vídeos del trabajo esta mañana y tal, he trabajado un poco en la uni, he estado organizando unas prácticas, etc. Y hoy, bueno, ahora básicamente toda la tarde he estado con esto de aquí, que es el calendario del Christmas Hack, el cual está casi lleno. O sea, excepto algunos días de vlog más, que aún me falta cuadrar en plan a ver si hay algunos planes diferentes o he estado organizando cosas con Noe, con Patri, algunas ideas de cosas por hacer estas fiestas, en plan ir a patinar o cosas así. Planes distintos que queremos hacer. Y de paso, pues, así tengo vlogmas un poco más diferentes que no yo aquí en casa, trabajando en la uni, etc. Y la verdad es que estoy bastante contenta porque lo he cuadrado bastante. Me estoy haciendo también una lista de los vídeos que puedo ir dejando preparados. Y luego, más a largo plazo, pues ir organizando algunos otros, como por ejemplo que quizás haga un house tour, para enseñaros el pisito cuando lo tenga decorado con cositas de Navidad. Aunque tampoco voy a poner muchas cosas. Pero bueno, uno de los vídeos que estoy haciendo con Noe es sobre ese tema. Luego veréis a Patri, veréis a mi madre, veréis a Berta. Estoy, estoy... ¡Ay, que tengo muchas ganas de Christmas Hack, en serio! Esto y organizar el Nanorraimo eran dos tareas pendientes que tengo que hacer ahora ya a principios de noviembre. Nanorraimo debería estar ya a tope, pero hoy no estaba inspirada. Estoy un poco cruzada con la novela. Os lo explicaré en el blog de escritura. Pero bueno, me acabo de quitar un superpeso de encima porque ya tengo todo esto organizado y he quedado con Noe y he quedado con Patri para los vídeos que tenemos que preparar. Así que poco a poco ya voy viendo que ya puedo empezar a grabar algunos vídeos y demás. Así que esto es una cosa que tenía que tachar de la to-do list de noviembre que ya puedo tachar. Otra cosa que he estado haciendo hoy del Christmas Hack ha sido preparar todas las intros, las outros de los vídeos, en plan lo que veis, en plan el titulito con la musiquita, etcétera. He preparado también la plantilla para las miniaturas. He preparado también lo que son los posters o los carteles de promoción del Christmas Hack, en plan lo que pondré en el Facebook, las cabeceras del canal y todo esto. O sea que digamos que toda la preparación inicial del Christmas Hack la he hecho hoy, en plan tú, tú, tú. La verdad es que estoy súper contenta. Ahora solo me queda pues nada, ir preparando los vídeos que se tienen que grabar y los que puedo grabar con antelación pues irlos dejando preparados para así asegurarme de que los tengo todo cubierto. Y nada, la verdad es que tengo muchas ganas de estas navidades. Van a ser un poco agridulces porque voy a estar solita, pero bueno, o sea voy a estar solita porque no voy a estar con Enric, pero que no voy a estar solita porque obviamente voy a pasar las fiestas con mi familia y estamos pensando muchos planes con Noe, con Patri, plan con el grupo de amigos y es como guay. Además que sola tampoco voy a estar porque voy a desayunar cada día con vosotros porque es que quiero, o sea, este Grisomashack voy a hacer lo mismo, me voy a poner, voy a publicar los vídeos súper pronto y voy a estar cada mañana leyendo los comentarios de ese día o del día anterior y contestándoos. Nada, ahora voy a ver qué cena porque tengo mucha hambre y voy a ir a dar una vuelta con los perros a ver si me despejo un poco. Al final no he ido al gimnasio, quería ir al gimnasio, pero como sigo mal de la tripa pues hoy ya no creo que hay nada más para el vlog, así que nada, nos vemos mañana o cuando me apetezca robar. ¡Suscríbete al canal!